En Puebla, existe un lugar donde se puede recorrer el mundo en unos pasos. Es el nuevo Parque Paseo del Gigante. En este lugar, los visitantes encontrarán réplicas de más de 50 lugares representativos de todo el mundo, desde París, Nueva York, Londres, Roma, Tokio, El Cairo, Moscú y Berlín. En cada lugar tiene la música específica del país. Estamos escuchando la Marselleza, por ejemplo, estamos aquí en el área de Francia. Entonces, realmente es un gran, gran proyecto. La idea es que tengan espacios de convivencia familiar. Y además, toda esta inversión pública ha traído como consecuencia inversión privada. Son cinco pabellones. El recorrido comienza en la Ciudad de México, con la Basílica de Guadalupe, la Plaza de la Constitución, el Ángel de la Independencia y el Palacio de Bellas Artes. Puebla también está presente con la Catedral, el Estadio, el Teleférico, el Museo Barroco, el Tren Turístico, el Palacio Municipal y la Estrella de Puebla. El Teleférico, el Estadio, bueno, varios estadios, las pirámides. Y, bueno, lo que más me gustó fue la Rueda de la Fortuna. He ido a China. ¿A China? China. ¿Qué te pareció China? Muy bonito. Es un parque pequeño, pero con una emoción grande. Aquí ya se siente uno en otro país. También hay un pabellón dedicado a Europa, inmuebles de Alemania, Moscú, Londres y Francia. Pueden conocer la Torre Eiffel, el Big Ben, el Coliseo, la Plaza Roja, la Basílica de San Pedro, entre muchos otros. Asia está representada con inmuebles de China, Japón y Corea. Se ve bien fantástico, todo lo que está en miniatura de todo el mundo. Ya conocí el Coliseo Romano en miniatura, lo he conocido, pero en fotos, pero no, todo está bien bonito, bien bonito. Vale la pena caminar. Correrlo y hacer una imaginación, tienes que tener una imaginación para poder recorrer el mundo en un instante. Está hermoso, la verdad, todos los detalles bien cuidados, está muy bonito. Además de disfrutar de estas réplicas, usted puede correr, jugar golfito, practicar front-on, squash y padel. También andar en bicicleta, pues aquí inicia el recorrido de la ciclovía de 7.6 kilómetros que atraviesa todo el Boulevard Hermano Cerdán hasta Avenida Reforma. Una obra que cuenta con cinco nodos y ramales, así como iluminación LED. El Parque Paseo de Gigantes está ubicado junto a la exfábrica de La Constancia en Boulevard Hermano Cerdán y calle Francisco Villa. Es gratuito, disfrútelo, es para usted y su familia. Con imágenes de Fernando Morán, Cintia Coleote, Azteca Noticias.